¡Es un casa! ¡Es un casa! Y ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Y haremos tiempo en honor de aquel que nos andó Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaré tus soprenos de oro de diez años Y en la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Andela de su compañía Sí, andela de su compañía Y ven conmigo a la casa de Dios Selebraremos junto su amor Y haremos fiesta en honor de aquel que nos andó Y estando aquí en la casa de Dios Arde de amor Y en la casa de Dios Arde de amor Arde de amor